Las noches eran parecidas a estas, muy oscuras. Las urnas que tengo yo no las tuvieron mucha gente, porque en mi viaje yo lejé muchas personas atrás. Hermanos, primos, padres, madres. Muchos se quedaron en el océano. Tienes que hacerlo esta noche, no queda otra. Esta noche habrá demasiados policías después del robo. Si entregan las vacunas no podrás hacerlo en otro momento. ¡Joder! Él dijo que no nos las pusiéramos, que era un complot del gobierno anterior para controlarnos. Unos días más tarde mi niño enfermo me dijo, mamá tengo miedo. Hay que buscarte una buena hembra. Como esta. ¡Para! Este, que era mi amigo, me veráis como vosotros. ¿Me estabas mirando el culo? Pues toca, ¿eh? Venga. ¿Qué estoy haciendo? ¡Dejadlo! Te veo preocupado. Te he hecho tanta falta. Te he hecho tanta falta. Gracias por ver el video.